Y a pedido de nuestros amigos amantes de la aventura y la intensa adrenalina, enseguida las mejores imágenes de la primera edición del Downhill Selva Extrema desarrollado en los bellos parajes del distrito de San Luis de Shuarro en la Selva Central. Fue un fin de semana de pura emoción y aventura, a continuación lo mejor de lo mejor de Selva Extrema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!